No nos cuesta nada y estaríamos ayudando a esta gente que una mano tan grande está dando a toda la gente que la está pasando mal. El doctor Río de Santa María había venido para hablar de otro tema, pero te quiero preguntar un poco. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el frío en condiciones normales de habitabilidad, pero hay que estar siendo grandes 60, 70 años en estas condiciones de frío. Mira, nosotros tenemos la fundación en flores y lo que vos mostrabas en congreso recién, la cantidad de gente nueva que hay viviendo en la calle, en situaciones muy complejas, tratando de buscar un lugarcito donde hay luz. Y una cosa que vos decías muy bien y contaban recién, la gente no duerme de noche, una para mitigar el frío y otra porque le roban lo poco que tiene. Entonces, prefieren dormir de día, la gente a veces, como decía recién, lo estigmatiza y dice, es un vago, está durmiendo, no durmió la noche porque se muere congelado por hipotermia o porque le roban otros lo poco que tiene. En la zona de flores... Pero si dormís de día no podés ir a buscar, ir a hacer tus trámites, ir a buscarte algo, ir a gestionar un plano, una ayuda, es un círculo. La verdad que se arregla con que mejoren las condiciones del país con trabajo y educación. ¿Viste lo que dijo sobre la salud mental? El deterioro de la gente, la salud mental, no solo física, que ustedes lo están contando muy bien. Cada vez hay más gente con trastornos psiquiátricos en la calle, con falta de atención. No tenemos... ¿Qué se hace con esa gente? Mirá, lo que hay que hacer es mucho. Eso es que se debería, ¿qué se hace ahora? Nada. Ahora no se hace nada, nada, nada. ¿Qué se sabe del nuevo... del plan de la nueva... del anuncio que hizo el presidente junto con la ministra de salud sobre la nueva ley de atención justamente de tratamiento de la patología psiquiátrica que supuestamente iban a abordar de una manera más inclusiva para toda la población en general? Todavía no se está realizando nada con respecto a eso. No se hace nada y en general son anuncios. Nosotros escuchamos todos los días gente incluso conocida, por eso sabemos, que no la pudieron internar y genera trastornos muy serios. No quiero nombrar a nadie, pero ustedes todos saben de quién estoy hablando. Digo, y cuando alguien tiene un hijo drogadicto con problemas psiquiátricos en la familia, no hay quien te atienda, Rolando, no hay dónde llevarlo. Y además es una cuestión de sentido común, estar en la situación de calle es enloquecedor. Entonces el círculo es claro, vos te caíste del mapa, fuiste a la calle, tomá vino, fumá cualquier cosa, inhalá cualquier cosa para pasar el mal trago y cuando te querés acordar ya sos adicto y después cuando las adicciones se hacen cada vez peores, empieza el deterioro mental también. Y tenemos que hacer dos cosas, sin duda hay que atender a la gente, pero si queremos que no haya pobres tenemos que educar bien. Difícilmente alguien que complete la escuela y sepa leer y escribir y sepa qué hacer no va a terminar en la calle. Hoy los alumnos vienen al nivel terciario. Pero fíjate que algunos de los que entrevistamos, que están ahí en esa situación de cuasi calle, viven en la pensión con un subsidio, si se les corta el subsidio terminan en la calle, están ahí en el límite. Pero entrevistamos a un señor de 58 años que se ve que si no tenía secundario tenía medio secundario terminado. Sí, pero no se adaptaron a la nueva realidad laboral. Hoy un chico no sabe cumplir el horario, no sabe hacer una carta, no sabe cómo hacer un currículum, no sabe cómo presentarse vestido. Digo, la educación tiene tal deterioro que generamos más pobres. Si vos querés a largo plazo que no haya pobres, tenés que mejorar la educación. El asistencialismo no lo va a sacar de la calle. Quiero sumar y preguntarle a Carlos Malatón, cuántos años llevamos viendo esto, ¿no? Cada vez peor. Exacto. ¿Y por qué cada vez peor? Porque Argentina vivió 55 años de decadencia económica y social. Y estamos viendo el piso de Argentina. Cuando yo te digo que es el piso, quiere decir que esto es lo peor que vamos a ver. Peor que esto no va a estar. Y yo te digo que ya estamos levantando de a poco y Argentina está entrando en un ciclo económico muy positivo. Pero antes de ir a eso, ¿qué se puede hacer con esta gente? Esto es acción social directa. Porque ni siquiera con el mejoramiento económico general vas a superar esta situación. Como dijo el doctor, educación, ayuda directa. Pero él, digo, estamos hablando de personas que se quedan sin laburo a los 50 años. El otro día, por ejemplo, hubo un desalojo en una feria popular ahí en Merlo, en Villa Turjuy, ¿no? Entonces, la gente estaba desesperada porque perdían su puesto de trabajo. Era una tierra tomada, estaban flojos de papeles, todo mal. Pero decían, ¿dónde conseguimos trabajo? Era gente que a los 50 años se ve quedado sin trabajo formal. Clase obrera, pequeños empleados. Se quedan sin un laburo formal y su único modo de subsistencia es el cuentapropismo, la compra y venta de chucherías. Y parece que no hay otra salida para un mayor de 50. Y puede ser que por ahora no. Pero Argentina está preparada para incorporar muchísimas millones de personas al mercado laboral. Especialmente con las cosas que están pasando en la base de la economía argentina y en un contexto mundial que, a diferencia de lo que todos dicen, es tremendamente favorable al país. Sí, yo sé de qué estás hablando. Estás hablando de petróleo, estás hablando de litio, estás hablando de los granos. De los granos, y es tremendo lo que está pasando. Vos pensá que en el último año y medio todos estos productos subieron. Los granos subieron al doble. Y yo creo que van a subir todavía tres veces más. A mí lo que me da técnicamente soja, trigo y maíz, que de estos niveles tres veces más. Y el petróleo, que ahora vale 115 dólares el barril, para mí se va en tres años a 200 millones de dólares. Esa es una renta que no necesariamente saca a la gente de la pobreza. Esa es una renta que en un sistema de libre mercado, con tipo de cambio flotante, con menos retenciones, genera una riqueza general para el país, donde todo el mundo termina recibiendo algo. Pero Carlos, te hago una pregunta, porque yo te escucho desde hace bastante tiempo, y la verdad que venís siempre haciendo mención de que la Argentina tiene tendencia a crecer, de que va a crecer, de que va a crecer. ¿No es una realidad disociada la que estamos viviendo? Te quiero decir algo, yo estoy así... No, pero déjame terminar. No es una realidad disociada, porque estás hablando de esto, y nosotros estamos viendo y estamos mostrando, justamente. Cada vez más gente la está pasando mal, y cada vez más gente pobre, con hambre, y que necesita este tipo de ayuda de los pares. Bueno, la ayuda tiene que existir, y estoy hablando de acción del Estado directa. Si algún sentido tiene el gasto público para ayudar a estas 5 millones de personas que están en la marginalidad total, y a los 18 millones que son pobres, para eso sirve la recaudación de impuestos y la ayuda. Ahora, ¿con qué se paga todo eso? Con el crecimiento del país. Y te aclaro que yo no soy un tipo positivo porque tengo buen ánimo. Si me hablabas hace 2, 3 años... De hecho, yo estuve con vos, Graña, cuando asumió Macri, y te dije que había una catástrofe en el país con ese plan económico. Pero así como en el 2017 te dije que venía un crash, yo siempre dije que el crash terminaba en octubre del año 2021. Y es lo que está pasando. La economía argentina, a pesar de esta situación de marginalidad que ustedes correctamente están mostrando, está volando. Lo ves desde Ushuaia hasta La Quiaca, desde el Mar hasta los Andes, en todos los sectores. Y eso es algo positivo. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano, la caída de personas en la marginalidad va a cesar. Y además se va a poder recuperar gran parte de este gran deterioro. Y la economía va para arriba y el país va para arriba. Y no por mérito del gobierno, sino por ciclo económico del país. Si el gobierno fuese mejor, todavía creceríamos muchísimo más. O sea que a pesar del gobierno. Todo esto es a pesar del gobierno. Pero a ver si podemos dimensionar esto. Lo que produce Argentina, lo que puede exportar Argentina, y toda la producción que puede todavía incrementar, porque no hemos visto nada aún, va a ser cuatro veces lo que era hace dos años. Imaginate, con eso vamos a poder pagar toda la deuda. Toda esta deuda que luce impagable, el fondo monetario, los bonos, todo el mal endeudamiento de los tiempos de Macri, de antes. Entonces, bueno, entre la inflación mundial que hay, el aumento del precio de los productos argentinos, todo eso va a terminar licuando la deuda. O sea, las condiciones son tremendamente favorables. Se van a arreglar de golpe todos los problemas económicos. Todo el déficit fiscal, el problema de la balanza de pagos, la deuda acumulada. No se imaginan lo que viene. Pero aunque Chita sigamos, vamos a seguir discutiendo economía. Quiero volver para cerrar el tema del frío. Porque decíamos, bueno, la gente en situación de calle, el peligro de la hipotermia, pero para los que no están en situación de calle, el peligro del encierro y los contagios. Totalmente. Recordemos que se conoció la información oficial del Ministerio de Salud. 51.778 casos registrados en esta última semana, 64 muertes y 346 pacientes en terapia intensiva. Ya hace tres semanas que dejó de crecer, dejó de decrecer, perdón, la cantidad de pacientes en terapia intensiva, sino que viene creciendo de 323 a 346 en el día de hoy, informados en la última semana. Claudio, ¿te preocupa el ritmo de contagios? Mucho. Y hoy dio, con los datos que le está contando, que dio el Ministerio, que ahora hace el informe semanal, el 60% de los argentinos no tiene dosis de refuerzo. Sabemos que los anticuerpos de la vacuna bajan a los 4 o 5 meses. Hay vacunación libre para los mayores de 18 en provincia y en capital, con tercera y cuarta dosis, pero el 60% no se vacunó. Y digo, nosotros acá en este canal hemos tenido una semana de contagios a los pavotes. Los contagios están subestimados, los datos que da el Ministerio 52.000 no son reales, hay miles más, porque cualquiera de nosotros que tiene un familiar, un amigo, la gente que te llama, no conseguís un lugar donde testearse. Eso. ¿Quién te hisopa hoy? Salvo que sea privado o compras, o en algún lugar que todavía queda. Pero la mayoría, es más, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires salió a decir que hay que guiarse por los síntomas. Los síntomas no se registran. Exacto, los síntomas no van a la estadística. Y la verdad que la cantidad de enfermos es mucho mayor. Recién está empezando los fríos, como vos contabas recién. Esto empezó la cuarta ola en la Argentina y el daño, que todavía no vemos, pero que de a poquito va goteando los pacientes en terapia y los muertos. Que voy a dar un dato. De esos 64 muertos y la semana pasada, el 50% es un gente que se murió en la provincia de Buenos Aires porque está asociado a la pobreza y a la falta de atención. No, que se murió de COVID. Que se murió de COVID. Se murió de COVID. Digo, el deterioro que hace el COVID en alguien que no tiene qué comer, no tiene atención de salud, cuando vos mirás los muertos por provincia, la verdad que me preocupa. ¿Vos decís que el COVID mata más a los pobres? Sin duda que sí, porque no tienen cómo atenderse. Las condiciones de hacinamiento son peores. Están subalimentados, están desnutridos. Yo no veo la realidad... Yo le agregaría que hay como una especie de confusión sobre qué hacer ahora. Antes, digamos, en los tiempos de la cuarentena, pero del COVID duro se sabía y había permanentemente un seguimiento. Bueno, te pasa esto, vas al hospital, entras por la UFU, te internan, no te internan. Pareciera que ahora... Rolando, lo que acabas de decir es clave. La comunicación de los que tienen que dar las órdenes de salud son confusas. Te dice, cinco días, volví a trabajar, lo mandan a los chicos a la escuela. Por eso los contagios no paran. Digo, en un mes subieron el 240% los medios oficiales. Los oficiales. La realidad es mucho peor. Otro dato importante es que se comenzó con la campaña de refuerzo de vacunación de chicos de 5 a 11 años. Recordemos que son los chicos que ingresan en el sistema escolar. La ola anterior, recordemos que también fue justamente por el tema de la implementación de la escolaridad. Es importante el refuerzo en los chicos que se estén utilizando las vacunas ARN mensajeros que ya están aprobadas para dar como dosis de refuerzo. En este grupo estadio, en la primera etapa, solamente se daba la vacuna de Sinopharm, que era la vacuna de virus atenuado. Hoy se puede, a partir de los 5 años, dar la dosis de refuerzo con la vacuna de Pfizer que está aprobada en el país. ¿Se sabe qué está pasando con la virula del mono? Más allá de los pocos casos que hay. Es algo que puede expandirse o será algo controlado y en dos meses ya nos olvidamos. Te cuento la realidad hoy, los datos de la OMS. Me trajiste el monito, muy bien con el monito. Hay 250 casos confirmados, 120 sospechosos en 23 países, dos casos confirmados en la República. Parece poco. Parece poco, pero la virula del mono en realidad empezó en 1958 porque en un laboratorio se contagiaron los monos, pero estaban en el laboratorio con ratas. El transmisor, donde vive el virus de la virula del simio, son las ratas y los mamíferos. Contagiaron a los simios y recién el primer caso en humanos se dio en 1970 en África, donde esa endémica produce miles de casos por año y se muere el 1 o el 10%, depende de qué estadísticas vea. Una persona de Kenia viajó a España, a Canarias, hicieron una fiesta y se contagia de tres maneras. Por contacto directo, por cercanía, por secreciones y fluidos, semen, orina, por tomar mate, por darse un beso y también por respiración. Pero no es que la virula no se contagia por respiración, o sea, por los aerosoles como el COVID. Las gotitas transmiten igual por la cercanía. Son los tres modos de contagio. O sea que si usáramos barbijos por el coronavirus, también nos salvaríamos. Y la gran ventaja no va a ser una pandemia como el COVID, porque con aislamiento, como dura 21 días o 4 semanas, 28 como máximo, si aislas al paciente y a los contactos estrechos, no se divulga. Pero frente a tan pocos casos, ¿por qué hay tanta alarma? ¿Por qué no saben que puede, si mutó el virus, si se puede volver más contagioso? ¿Por qué hay tanto miedo? Te cuento por qué hay alarma. Primero porque cuando estaba en África a nadie le importa, porque la gente es pobre y no hay datos. Como pasó en España y se contagiaron más de 100 pacientes en España. Y los dos que están acá vinieron de España. Los dos vinieron. Uno es argentino que viajó y volvió, y otro está de visita a la provincia y consultaron. Y tuvieron la suerte de ir a lugares donde lo pudieron diagnosticar. Porque vos empezás con fiebre, dolor de cabeza, después te aparecen unas llaguitas rojas en la boca y en la lengua, luego en la cara, y hace este proceso. Rolando, se te pone rojo, se hace una ampolla, la ampolla se llena de pus, después se explota, se llama pústula, y durante todo ese periodo contagias, como si fuera la varicela. Hasta que se secan las costritas. Y dejan marca, porque yo me acuerdo cuando era chico, la gente con las marcas de la viruela en la cara. Bueno, los grandes, yo nací en el 58, tenemos la antivariólica, y estamos... Yo también, así que... Hasta el 80 se dio. ¿Usted salió y le llegó la antivariólica? Sí, claro, por supuesto. A ver, viste, ahora no se está quedando. La antivariólica se dejó de dar en el 80, donde la Organización Mundial de la Salud, el 8 de mayo, eliminó, erradicó, fue la primera enfermedad de infecto contagioso que se erradica de la faz de la tierra, por acción de las vacunas. Está bien, ¿pero sirve para la viruela del mono? Es efectiva en el 85% de los casos. Aunque sea antigua. Aunque sea antigua, está demostrado que te mantiene la... O sea que los dos contagiados no tenían antivariólica. Posiblemente no, o tuvieron contacto muy estrecho. Son menores de 40. Ah, sí, son menores de 40. Son menores de 40. Y un dato interesante que quería agregarle, Claudio, la Universidad de Oxford, con su página Orgolindata, está recopilando los datos oficiales, y al día de hoy tenemos, según la Universidad de Oxford, 417 casos alrededor del mundo, cuando el día 8 de mayo teníamos recién el primero. Pero, a ver, recordemos que el Reino Unido fue el que primero detectó este virus en un paciente y emitió la alerta hacia la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud, después de todo lo que le pasó, todos los errores que cometió con el tema... Sí, sí, ahora se cura en salud. Ahora, justamente... Avisa todo. Se apura a... Bueno, pero antes también, acordate que habían avisado, 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 y nos pasamos meses lavándonos la mano y lavando las superficies. Y tardó un año y medio en reconocer que el coronavirus era aéreo y no por control. Claro, y que no servía el barbijo y había que desinfectar la superficie. Digo, muy confiables no son. Y que yo sepa, no renunció nadie ahí. No, no, sigue todo. De hecho, se presentaron para ser reelectos en la nueva gestión. ¿Qué es eso que tenés ahí? El personal de salud, para no contagiarse, estos dos pacientes que están aislados, que están en contratamiento, tiene que atenderlos sin duda. Digo, por eso lo traje. Mejor que si fuera COVID. Camisolín, barbijo, guantes, botas y máscara. Porque como tiene tres vías de contagio, la gente del laboratorio que hace los estudios... O sea, los que están en contacto, los que están contagiados con viruela, tienen que hacer todo eso. Sí, sí, si no se van a contagiar. La gente del laboratorio, los médicos y enfermeras que lo atienden, o la gente del Malbran, que procesaron las muestras, primero lo vieron con un microscopio óptico, electrónico, perdón, y pudieron identificarlo, y después por el PCR confirmaron la presencia del virus, que tiene un nombre muy difícil, ortopoxvirus, de la familia de la viruela, pero está confirmado que los dos casos, ya hay en la Argentina dos casos confirmados por el Ministerio de Salud. Y entonces las precauciones son mucho mayores. Hay que hacer aislamiento de contacto, por eso esta vestimenta de bioseguridad, y aislar a los contactos. Pensá que los dos viajaron en avión, y siempre vino al lado alguien, y los dos, y tuvieron familiares... Durante 12 horas. Para llevar un poco de tranquilidad, igual... Bueno, pero vinieron con barbijo. Creemos que sí, en muchos aviones ya no se usa barbijo. ¿Ya no se usa barbijo? No, ya no, no. De hecho, por ejemplo, si vos haces un vuelo de cabotaje en Estados Unidos, recordá que hay una jueza del estado de Florida, si no mal me equivoco, donde eliminó el barbijo dentro de los vuelos internos en los Estados Unidos. Pero algo para llevar un poco de tranquilidad es que no es el mismo tipo de contagio que el COVID con la micro gota que queda, inclusive, que queda suspendida en el aire. Acá son más gotas más gruesas, que se llaman gotitas de flush. Son las gotas que cuando uno respira pueden alcanzar el metro, metro y medio. Por eso es el contacto íntimo del que hablaba Claudio, del tipo de contagio. No es que queda en el aire tampoco. Claudio, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Un gran abrazo. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos van a ver...